Unior G, Wolfine, Nicky Young, Colombia y Puerto Rico Dice, y si me entregas tu cuerpo, yo te entrego mi cuerpo Vamos a hacer el intento, juntos estamos, juntos más te siento Y si me entregas tu cuerpo, yo te entrego mi cuerpo Vamos a hacer el intento, juntos estamos, juntos más te siento Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Tú estás solito, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 oh Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Tú estás solito, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 oh Quítate quieta, mami, yo te quiero comer Quítate la ropa toda, te quiero ver también La ropita me quitaré, tranquila, te voy a complacer Olvida tu teléfono, y que tu papá llamo Esta noche tú y yo, sin ninguna interrupción Podemos hacerlo rápido, cuando hagamos el amor Mejor en la playa, lento, lento Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Tú y yo solito, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 oh Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Tú y yo solito, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 ah Te voy a visitar y te voy a llevar lejos, mami, a otro lugar No te detendrás, te vas a gustar Que conmigo vas a sentir algo sensacional Diferente y te va a llenar de confusiones en la mente Por la buena energía en el ambiente Que conmigo lo que siente, no tenga antecedentes Porque tú y yo solito, mami, contigo tú y yo solito Dame un besito, oh, oh, un besito Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Juntos sonidos, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 oh Porque tú y yo en la playa, hasta que el sol se vaya Juntos sonidos, oh, 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 haciéndolo, oh, 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 yeah Te paso la mano por la barriga Bajando, va sintiendo la coquilla Haciendo lo que hace de mojería Tarde calor en una noche fría Juntos sonidos, oh, 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 todo es perfecto Barcero, WTF, Colombia, Junior G, Puerto Rico, No Name Studios, Oye Faye, en el ritmo, ya tú sabes, el ciudadano de la tierra, en la controlada, puertorriqueño y costeño, Junior G, J, 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 J.